Mañana serenada, y más que hoy. Hoy soy pequeñas cosas. Un cuerpo, un pensamiento, un corazón. Tres máquinas endebles sin recambio. Un hombre que deambula entre otros hombres, y piensa y se alegra junto a ellos. Y es cosa tan minúscula en amor, que cabe en una vida muchas veces. Yo vivo con los brazos extendidos, y en ellos llevo el sol los días de lluvia. Y caben otras tantas paradijas. Cualquier cosa que es, es esa cosa, escasa de virtud. La nada es el milagro. La nada es el origen y el destino, y en ella todo es. Del hombre microscópico y faraz, al tierno alumbramiento de una estrella. Del verde que reposa en las ramas, al vértigo continuo del meteoro. Del paso inadvertido inconocible de especies que ya fueron y serán, al tiempo, que ya es polvo y ya es luz. Mañana seré nada nuevamente, y en ella, sin conciencia, valor ni voluntad, a nada seré ajeno en mi extrañeza. Hoy todo es extraño comúnmente. El hijo a los padres, el agua a la piedra, la sal y al corazón, la vida a la muerte que nunca satisface su deseo. La nada es mucho más. Un todo incontenible, inmutable, de vivos y de muertos nacidos por azar, y tanto que al principio ya era inerte, y sigue en desbordante crecimiento. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!